hola gente aquí manuel de malo en paul royal 4 hoy os voy a hacer un top 3 de mis ciudades favoritas para iniciar nuestra aventura como mercader tanto en el modo libre como en la campaña debemos de saber que siempre el mapa será el mismo y debemos saber que siempre a la hora de empezar a jugar todas las ciudades generarán una serie de producciones una serie de productos los cuales siempre serán cuatro de base al principio siempre empezarán tres y podremos incluso añadir ese cuarto después de saber esto que los recursos estos siempre empezarán en las mismas ciudades desde el principio debemos saber a su vez que gracias a la fama que hemos conseguido tirando las concesiones podemos comprar otros negocios que nos interesen más a cambio claro de materias primas que podamos conseguir en algunos sitios a menor o mayor coste esto esta guía no vale vale si ustedes están jugando una partida personalizada y han puesto que todos los elementos se repartan de manera completamente aleatoria así que nada que quede claro vale para la campaña y para el juego libre siempre 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 que esté por defecto así que nada recuerden tres recursos un cuarto que se puede añadir y gracias a la fama comprar diferentes negocios tanto nosotros como los otros mercaderes de la máquina que afectarán al sitio en cuestión así que para ir empezando digámoslo así este top 3 de sitios en el top 3 precisamente hay dos localizaciones que son muy interesantes la primera siempre será por parte de los países bajos los países bajos son literalmente la nación que menos ciudades tener así que muy importante eso a tener en cuenta siempre empezarán valen o los recursos serán lo que estáis viendo maíz verduras carne y café por lo tanto yo recomiendo siempre para ir empezando a hacer granjas de maíz para que éstas a su vez alimenten las granjas de carne las granjas de carne los animales en cuestión que van a ser sacrificados se alimentan de maíz normalmente sólo poner 6 y 6 después tenemos verduras de esto suelo poner dos negocios y tenemos café ponemos otros dos negocios como ustedes se pueden imaginar vale la carne es más importante da más beneficio que el maíz las verduras y el café porque he elegido esta ciudad así para empezar está en el top 3 compartiendo el lugar con otra porque literalmente está en una buena zona vale aquí tenemos francia aquí tenemos inglaterra y españa no queda muy lejos de allí aunque ya para ir empezando bueno no os lo recomiendo después en el top 3 compartiendo el lugar con nassau como vengo diciendo tenemos a granada porque porque en tenemos otros los siguientes recursos se estáis fijando hay trigo hay azúcar hay carbón y hay cacao algunos diréis bueno vale pero para qué quieres el trigo y el azúcar la verdad es que cuando veo esta combinación me encanta en la inmensa mayoría de ciudades porque porque como vengo diciendo cuando ganemos suficiente puntos de fama podemos ir a comprar la concesión cuando pase mucho tiempo vale poco a poco de la cervecería en la cual hará falta trigo así que nada después al tiempo podremos comprar la destilería ya tenemos de base azúcar y deberemos llevar madera así que aquí tenemos dos importantes negocios a abrir siguiendo en adelante llegará un momento en que tengamos panadería la cual crea repostería y es muy apreciada y también tenemos bastante azúcar y maíz así que os recomiendo si aquí en esta localización vale lo dicho tener estos negocios pero qué es lo malo lo malo es lo que ustedes se imaginar que a la vez que ustedes estáis comprando los diferentes negocios gracias a las concesiones la máquina también hará esto mismo y a lo mejor llena una isla de negocios que a nosotros no nos gusta nada o no nos viene bien y no se estropea en parte la jugada así que nada ahí lo tienen para ir empezando en este top 3 dos ciudades a la vez los cuales comparten dentro lo que se cabe unos buenos recursos desde el principio siendo masa o ganando un poquito poco un poquito más vale pero teniendo granada también una buena posición porque dentro lo que se cabe podemos aquí comerciar con nuestras propias islas inglesas más o menos vale todo esto sería una buena distancia y tenemos a españa cerca por lo menos hasta aquí vale así que nada después tenemos una ciudad y ya que estamos hablando de españa que se llama tela tela con el nombre de la ciudad en cuestión porque que nos interesa de ella la misma estrategia que la primera que os he enseñado más out vale aquí tenemos carne para como bien más preciado así que en la estrategia se vuelve a repetir recomiendo tenéis seis de maíz y seis de carne dos de tabaco y dos de café porque tela porque lo dicho españa siempre será una de las naciones más grandes y tiene con quién comercian aquí mismo vale tenemos a una parte importante que podríamos suministrar y aquí tenemos otra parte importante de nuestras ciudades con las que poder comerciar y aparte tela está cerca de port royal una ciudad también bastante interesante en donde vive una gran cantidad de población y si les gusta la carne y ya de aquí en adelante la ciudad que más chetadilla está la que mejor posicionada está y para mí que tiene de los mejores recursos aunque eso sí cueste un poco más de tiempo es la que le da nombre al juego y esa es la ya mencionada por royal también por parte de inglaterra quiero que se fijen en los siguientes cultivos tenemos maíz tenemos azúcar con lo cual la estrategia que hemos usado en granada ya nos vendrá bien tenemos algodón tenemos algodón y tenemos café pero atención por el algodón porque si lo dicho si la máquina no nos fastidia la historia y compramos gracias a nuestra fama la concesión de primero fábrica de tejidos y después sastrería literalmente tendremos uno de los mejores recursos para vender la ropa por creado por muy muy bajo precio entonces manuel que es lo que ha pasado porque no has hecho esto en port royal quiere que se fijen vamos están fijando resulta que la dichosa maquinita se me había adelantado y si es muy graciosa porque de buenas a las primeras cuando tuvo oportunidad ya compró los talleres de cosas de lujo vale artículos de lujo con lo cual a mí ya aquí en port royal me había medio matado así que nada la cerveza la obtengo gratis gracias a el maíz y las telas las obtengo gratis del algodón que es lo que pasa la combinación que yo quería hacer aquí también vale para así tener un buen buen negocio es la que se podéis imaginar y que ya os he enseñado anteriormente vale gracias al maíz de port royal lo que ya habéis visto la cervecería gracias al azúcar aunque tenga que llevar madera la destilería azúcar y el maíz tener panaderías y gracias al algodón crear telas y de las telas pasar a la sastrería y crear ropa es decir tendríamos literalmente ya de recursos para ir empezando en port royal los indicados para esto pero lo dicho la máquina me ha fastidiado al literalmente comprar un negocio el cual no viene aquí ni no viene ni pega ni por casualidad también hay que decir que dentro que se cabe port royal está en una situación muy buena para ir empezando a vender aquí tenemos vale una ruta aquí tenemos otra podemos vender directamente a países bajos y aquí tenemos una parte de francia y si no pues otra parte de francia pero aquí está más lejos también hay que decir que españa está relativamente cerca y que podríamos venderles bueno a esta ciudad y estas de aquí y después volver y ya para ir finalizando cuando ocurre esto y tenemos ya literalmente una pecha de millones de moneditas que es lo que queremos ¿verdad? Quiero que se fijen que al haber hecho esta guía vamos a ver la pecha mire la primera que os hice de cómo hacer las rutas automáticas y demás en esa partida con españa en 13 horas hice 34 millones de monedas y tuve hasta 30 barcos aplicando lo de las rutas automáticas enseñado en el anterior tutorial que estaba aquí en esta partida más lo que os acabo de comentar en mucho menos tiempo fíjense en vamos a poner venga 10 horas bueno en este 14 horas y este 10 horas vale tengo muchísimos más barcos muchísimo más negocios y sobre todo muchísimo más dinero y con este esta gran esta gran masa de dinero ya generada lo que voy a hacer es bueno vale la máquina me ha fastidiado la vida es verdad que me ha es verdad que me ha jodido la existencia al crear un taller aquí de objetos de lujo que es lo que tengo que hacer pues simplemente poco a poco ir comprando los negocios de los mercaderes en cuestión vale lo compro y te quedas fuera aquí se han quedado fuera con lo relacionado al algodón aquí se ha quedado fuera con lo relacionado a la tela aquí también aquí también aquí también aquí también y aquí también así de fácil vale ir poco a poco como el que dicen de manera estratégica comprando los negocios que nos interesan a los mercaderes rivales y hacer que estos poco a poco se hundan vale aquí tenemos mucha verdura aquí tenemos o yo domino es todo el maíz y toda la casi toda la carne estáis fijando no y si no te interesa un negocio porque allí hay ya muchísimas cosas no os preocupéis simplemente compráis el negocio después los chai abajo ponéis el negocio que queráis o casas o lo que se ven que os venga en gana os dejaré un link abajo por favor recuerden me lo con el mapa como vengo diciendo de las ciudades estará en inglés en la wiki guía en inglés vale con todo lo que os acabo de comentar ustedes pinchan y lo dicho el juego de base en su modo campaña o en su modo libre siempre generará tres recursos los cuales siempre serán los tres mismos para todas las ciudades podemos comprar un cuarto a medida que pase el tiempo y lo dicho los negocios y concesiones ganados gracias a nuestra fama también bueno son algo a tener muy muy en cuenta así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda de la like comenta y suscríbete gracias